Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el BMW Serie 8 de Michael Jordan está buscando nueva casa y bueno, todo un modelo GT de la época que posee un motor tipo V12 debajo de su capó y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, aparte de ser una visita obligada para cualquier fanático del baloncesto, de las dance, de la famosa plataforma Netflix es el sueño de cualquier observador de coches, especialmente si es aficionado de los automóviles de los años 1990, los jugadores, bueno los decapotables 911 de nariz inclinada, las potentes, limusina marca Mercedes Benz y por supuesto los Corvette de alta especificación nadan por la pantalla y la mayoría de las ocasiones no es otro que His Ernest al volante del legendario Michael Jordan y bueno, bueno, porque esta es la oportunidad de cualquiera de contar con una pieza de aquella leyenda con profulsor tipo V12 y bueno, el medio VIN... el medio VIN and Trailer, cuyo enlace se encuentra aquí, al igual que Car and Driver de Estados Unidos a donde pertenece esta misma página web Car and Driver España es parte de Hertz Autos y la cual saca a subasta un BMW modelo 850i año 1991 que fue de propiedad de Michael Jordan durante los años en los que lideró a los Chicago Bulls de un campeonato tras otro y bueno, aún mejor este modelo demuestra que Air Jordan es un verdadero fanático de los coches ya que está equipado con una caja de transmisión manual con 6 marchas y algunas opciones poco normales y bueno, como sabemos la marca automotriz Bávara BMW presentó el Serie 8 con chasis E31 en la versión 1989 del Salón del Automóvil de Frankfurt y bueno, un gran modelo GT lujoso no estaba pensado como un reemplazo directo del Serie 6 pero básicamente lo cambió aunque con más potencia mayor lujo y un precio más alto por aquel entonces se enfrentó a grandes coches como el Porsche modelo 928 y llevaba unas bajo la manga un gran bloque tipo B12 y bueno la marca automotriz Bávara BMW por supuesto se hizo un nombre en la década de los 1980 con los motores deportivos de 6 en línea bueno, combina dos de eso y se tendrá 12 motivos para pagar el precio de casi 6 cifras que tenía este modelo por aquel entonces sin embargo, el motor M70 V50 de 5 litros de este modelo tenía mucho que ver con una potencia emplacable y suave como la seda que con un guiño de inducción y bueno, pero su potencia 300 caballos y su par máximo que tiene 450 NM disponibles era este modelo un tren de carga forrado con cuero y bueno, si alguien necesita espacio para estirarse existían pocos lugares mejores para hacerlo y la sección interior, la parchment está bastante bien conservada y complementa la pintura metálica Maritius Flu y bueno, este coche se sienta sobre anchas llantas marca AC Schneitzer de 17 pulgadas que son tan profundas como se esperaría en Chicago y bueno, existen algunas mejoras aerodinámicas de esta misma marca pero en general posee una apariencia bastante sutil y bueno, el diseño de este modelo en sí envejeció bastante bien combinando elementos del M1 original con el comportamiento elegante de un automóvil Aston Martin contemporáneo y bueno, Jordan cambió este automóvil en 1995 y el segundo dueño lo condujo con moderación y bueno, tiene tan solo 30.000 millas lo que equivale a 48.000 kilómetros en sudómetro por lo que queda mucho tiempo de vuelo para ver este modelo aunque el aire acondicionado requiere algo de atención y bueno, la prima de celebridad será considerable considerando lo mucho que suelen alcanzar los otros recuerdos de Jordan pero probablemente será una ganga al lado de un Porsche modelo 911 o un Ferrari con un historial de propiedad con un historial de propiedad de Michael Jordan y bueno, si a quien le encantó The Last Dance, le encantaría mucho más su primer balcón con aquellos tres pedales bueno, la subasta va a finalizar el próximo día 8 de enero y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao